Más seguridad mide el porcentaje de socios Coparmex que fueron víctimas de algún delito durante el último año. El 65% de los socios Coparmex ha sido víctima de algún delito. Este es un incremento de 11 puntos porcentuales en la tasa de victimización respecto a la tasa de victimización. Y un incremento de 9 puntos con relación al mes de julio. Los delitos que más afectaron a los socios Coparmex fueron robo de mercancía, 30%, delito informático, 17% y robo hormiga, 14%. Desde marzo del 2018, el número de socios que han sido víctimas del crimen tiene una tendencia al alza. El dato de noviembre del 2019 es el más alto que se tiene registro y el incremento con respecto a julio del 2019 es el más alto también. Los estados con niveles de victimización criminal más altos son Guanajuato, Morelos y Guerrero. Los estados con mayores incrementos en victimización en el último año, Yucatán, Hidalgo y Guanajuato. Los estados con niveles más bajos de victimización, Chihuahua, Nayarit y Colima. Y los únicos estados que registraron una disminución de la tasa de victimización en el último año, fueron Oaxaca con menos tres puntos y Baja California con menos dos puntos. Terminaría diciendo que sin condiciones de seguridad y confianza, no hay crecimiento ni desarrollo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!